Bienvenidos a todos a este webinar de la ISO 19600 y la función de cumplimiento. A través de la webinar vamos a intentar repasar los aspectos principales de esta ISO, de esta normativa, que es la normativa más, digamos que es la normativa por excelencia en el mundo de cumplimiento, es la normativa ISO por excelencia. He querido comenzar con una frase para empezar a romper el hielo e introduciéndonos en la materia. La frase es de Peter Drucker, que es un casterático escritor y un economista estadounidense, y nos dice que la mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento, pero la estructura equivocada es una garantía de fracaso. ¿Por qué os he querido poner esta frase? Porque al final cuando hablamos de cumplimiento corporativo, cuando hablamos en este caso en la ISO de toda la función de cumplimiento, estamos hablando de una manera de organizarse, una manera de gestionarse, una manera de funcionar dentro de las compañías para intentar prever en la medida de lo posible que se den o que tengan lugar riesgos por incumplimiento, incumplimiento normativo y también por incumplimiento a sanciones. Yo he querido comenzar destacándoos por qué la necesidad del cumplimiento. El cumplimiento, además, que es algo, el cumplimiento corporativo y el cumplimiento normativo, que es algo que es muy importante en determinados sectores que están muy regularos, como ocurre, por ejemplo, en el sector financiero. El origen, además, de todo el cumplimiento normativo, que ya es una exigencia legal en el sector financiero, tiene ese origen en la crisis financiera del año 2008. ¿Qué ocurrió? Brevemente, repaso, pues que la FED empezó a subir los tipos de interés, a bajar, perdón, los tipos de interés del 6% al 1%, era muy fácil acceder al crédito, era muy económico y muy barato comprar una vivienda. En este caso, comenzó en Estados Unidos y se empezaron a dar créditos que a lo mejor no tenían una calificación crediticia tan alta como otros que sí la tenían. Al final, con el paso del tiempo, la FED fue subiendo los tipos de interés hasta el 5,5, de tal manera que las personas que habían accedido a una vivienda no podían hacer frente a sus créditos y no podían pagar. Esto hizo que se produjera el estallido de la burbuja inmobiliaria. Se dejaron de pagar créditos, se dejaron de poder hacer frente a las hipotecas y se dejaron de construir viviendas. Esto se tradujo en una crisis que comenzó en el sector financiero y que luego se trasladó a muchos otros sectores a nivel nacional y a nivel internacional, no ya solo en Estados Unidos, sino a través de prácticamente una crisis a nivel mundial. El punto de partida de la crisis se considera que es el 15 de septiembre de 2008 cuando quiebra Lehman Brothers, el gigante financiero quiebra, y se considera como el inicio de la crisis. A partir de ahí, ¿en qué se tradujo todo esto? Pues en una gran cantidad de regulación. Una gran cantidad de regulación encaminada a intentar evitar situaciones como las que vemos aquí, en las que se produjo la pérdida de los puestos de trabajo de un gran número de personas, el cierre de un gran número de oficinas bancarias, una crisis financiera muy profunda en todos los sectores, en el sector inmobiliario, en el sector financiero y que se fue extendiendo a otro tipo de industrias, de tal manera que la manera que tuvo el sector, tanto el sector financiero como toda la industria y los supervisores, la manera que tuvieron de reaccionar a esta crisis para que no volviera a ocurrir y no se volviera a producir, fue con una gran cantidad de normativa, de regulación y de supervisión. Y ahora que nos encontramos con una gran cantidad de normativa financiera en todos los aspectos, porque podemos hablar de una gran cantidad de normativa financiera como la normativa MIFID de protección del inversor, por ejemplo, como con normativa más genérica que afecta a todos los sectores como la normativa de protección de datos, el reglamento GDPR que se emitió el año pasado y que exige que todas las compañías sean muy estrictas en cuanto a la utilización de los datos personales de los clientes. Toda esta gran cantidad de regulación hay que organizarla de alguna manera, hay que reflejarla de alguna manera y hay que ordenarla. Para esto es para lo que empezó a funcionar la función de cumplimiento corporativo. El cumplimiento corporativo lo define la World Compliance Association, que yo os lo he querido plasmar aquí, lo define como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrenta y establecer mecanismos para preverlos, gestionarlos y controlarlos. Al final, lo que se pretende es evitar todos los riesgos operativos, es decir, todos los riesgos intrínsecos a nuestro negocio. Al final, la industria y el mundo empresarial tienen unos negocios intrínsecos a su propia operativa. Hay cosas que pueden no funcionar en un momento dado, hay cosas que pueden no salir bien y salir mal, es lo que se conoce como riesgos operativos, riesgos operacionales. Y también incumplimiento, incumplimiento legal de normas que sean obligados a cumplimiento o incluso, algunos ya hablan de incumplimiento de valores corporativos, de principios, de normas internas, de políticas, de procedimientos. Se trata de intentar que la organización funcione de la manera más eficiente posible y de la manera más ordenada posible. Y eso es lo que pretende gobernar el cumplimiento corporativo. En la imagen gráficamente, que también es de la World Compliance Association, vemos cómo lo que se pretende, por un lado, es toda la legislación, la normativa, los reglamentos, como decíamos antes, incluso los propios valores y comportamientos de la compañía, los códigos de buen gobierno, la ética y la transparencia, se pretende gestionar, gestionar para intentar evitar los riesgos e identificar oportunidades. Tenemos que saber que los riesgos tienen una parte de incertidumbre y una parte de impacto que pueden llegar a tener, pero este impacto, si los riesgos se gestionan bien y se aprovechan bien, pueden llegar a convertirse en una oportunidad, convertirse en un riesgo desde un punto de vista positivo. Lo que pretende el cumplimiento corporativo es identificar esos riesgos, preverlos, gestionarlos y establecer medidas de respuesta, planes de acción para reaccionar a esos riesgos una vez que se hayan ocurrido. La función de cumplimiento corporativo, que luego es la isola que lo aterriza o la isola que identifica una forma de organizar la función de cumplimiento, unos principios que se deben cumplir a la hora de implantar la función de cumplimiento, pues es un área, una función que deben tener las entidades, que sea independiente y que identifique, asesore, alerte y monitoree a las entidades para el buen seguimiento y el buen cumplimiento de toda su normativa, de toda la normativa legal y también de todos sus propios códigos internos y sus códigos de conducta. Existen, como decíamos, dos niveles dentro del cumplimiento, en la exigencia o el seguimiento de las normas externas y el seguimiento de las normas internas. Y lo que sí he querido destacar es, como se ve en la imagen, es que el cumplimiento corporativo de la función debe tener una gran involucración por parte de la alta dirección. Eso luego nos lo repite la ISO también. No serviría de nada establecer una función de seguimiento, una función de asesoramiento, incluso de alerta, porque la función de cumplimiento tiene, por ejemplo, entre otras funciones, informar a sus empleados de los principios que deben seguir, comunicar que hay ciertas cosas que no deben hacer, alertar de la normativa que hay alrededor de nuestra industria. Todo este tipo de funciones no tendría sentido que las hiciera si no contara con una involucración muy alta de la alta dirección y fuera la propia alta dirección la que intentara hacer llegar la función de cumplimiento desde arriba hacia abajo hasta todos los empleados de la compañía, porque ya sabemos que la gestión de riesgo corresponde a toda la compañía, desde el empleado que se enfrenta directamente al riesgo, que se identificaría como primera línea de defensa ante el riesgo, hasta la segunda línea de defensa que lo monitoriza y lo gestiona, hasta la tercera línea de defensa que normalmente se identifica con una auditoría interna que también intenta prever o evitar que se materialicen ciertos riesgos. ¿Cuáles son las funciones típicas de un área de cumplimiento que luego además ya profundiza y materializa la ISO? Pues son la identificación, por un lado, de los riesgos de incumplimiento a los que se enfrenta la empresa o a los que se podría llegar a enfrentar la empresa y asesorar sobre ellos, prevenir, es decir, diseñar e implementar controles para proteger a una empresa de los riesgos que puedan tener, detectar esos riesgos, monitorearlos, informar sobre la eficacia de los controles a la hora de controlar efectivamente que la empresa no cometa cierto riesgo o que si los comete, se tengan planes de acción. Y por último, un papel consultivo de asesor, como decíamos, porque muchas veces además sabemos que la normativa no es tan evidente como podemos creer y en determinados momentos pueden llegar a interpretarlo. Es verdad que al final la interpretación real o la interpretación legal de una norma legal le corresponde al departamento jurídico, pero el departamento de cumplimiento siempre tiene conocimiento sobre por dónde va la normativa y por dónde van los tiros de cara al supervisor. O sea, he querido poner diferentes regulaciones de cumplimiento y diferentes normativas de cumplimiento, la de 19.600 que la vamos a ver en más detalle, la 31.000 que está sobre todo encaminada a cómo gestionar los riesgos dentro de la compañía y también enfocada a mitigar esos riesgos, la ISO 37001 de sistemas de gestión antisoborno que intenta extender una cultura empresarial ética dentro de la propia compañía, el informe COSO que seguro muchos conoceréis que es un marco donde se define un procedimiento y un proceso para gestionar los riesgos y para conseguir los mejores resultados en cuanto a rentabilidad dentro de la propia compañía. Y el modelo ORSA que es muy específico de las compañías aseguradoras y también sirve para valorar y gestionar los riesgos. Son modelos dentro del mundo del cumplimiento. Nosotros nos vamos a focalizar en la 19.600 en la normativa ISO. La ISO es la Organización Internacional de Normalización y es una organización que promueve a nivel internacional, formula unos estándares, da unas guías, unas guidelines, unas líneas básicas que deben cumplir las compañías, sobre todo las compañías que se quieran certificar, sobre determinadas, sobre cómo gestionar la calidad, sobre cómo gestionar los riesgos o sobre cómo implementar, en este caso, funciones de cumplimiento. Las normas ISO son normas técnicas que tienen un marco que está aceptado a escala global y que ha desarrollado un lenguaje empresarial que todas las empresas pueden entender de tal manera que podemos ver empresas de distintos sectores que están certificadas en ISO. La ISO 19.600 fue aprobada por más de 180 países y es una herramienta diseñada para definir o explicar cómo implementar sistemas de cumplimiento en las organizaciones. Ya sea, o sea, es válido para cualquier parte del mundo y es un poco independiente del tamaño o de las características de la compañía. Se puede explicar a todo tipo de organizaciones. Ya veremos, además, que la ISO establece unos estándares mínimos, muy a alto nivel, muy básicos, de tal manera que cualquier compañía puede llegar a implementarlos. La ISO 19.600 define el riesgo de compliance o el riesgo de cumplimiento como el efecto de la incertidumbre sobre el objetivo de cumplimiento. Al final, el compliance lo que pretende es prever que haya un incumplimiento, intentar evitar que haya un incumplimiento. Lo que sí es que la ISO va más allá en cuanto a la gestión de los riesgos, intenta definir o establecer y recomienda a las organizaciones que desarrollen un enfoque de cumplimiento basado en los riesgos. Al final, el concepto de riesgo y de riesgo empresarial, de riesgo en una compañía, es muy amplio. Y el riesgo normativo también puede llegar a ser muy amplio y podemos llegar a pensar que se trata simplemente del riesgo legal. Aquí lo que se dice en la ISO es gestiona tus riesgos, define cuál es tu apetito de riesgo específicamente para tu riesgo de cumplimiento. Nosotros, por ejemplo, en el sector financiero hubo un momento en el que se hablaba de riesgo regulatorio cero. Es decir, no se quería asumir ningún tipo de riesgo por incumplimiento de la regulación. También porque el sector financiero es un sector hiperregulado y el sector financiero es un sector que ha estado muy dañado, por decirlo de alguna manera, desde un punto de vista reputacional en cuanto a la regulación. De ahí que tuviera que fijarse muchísimo en el cumplimiento de la regulación y vigilar muchísimo el efectivo cumplimiento de la regulación. Pues lo que te dice la ISO es, trabaja así, define cuál es tu apetito de riesgo, hasta dónde tú vas a tolerar ciertos incumplimientos, hasta dónde no estás dispuesto a tolerarlo. Y a partir de ahí, con técnicas también de gestión de riesgo, con técnicas como matrices de riesgo, con técnicas que conocemos y que utilizamos también en la gestión de otros riesgos, a partir de ahí tú ya puedes gestionar tu riesgo de incumplimiento de una manera mucho más eficiente y mucho más eficaz. La ISO 19600 también te habla de una integración completa con los riesgos de compliance, con integrar los riesgos de compliance con la gestión global del riesgo de la compañía. Que el riesgo de cumplimiento no se mantenga al margen de la gestión de riesgo de la compañía. Que igual que se gestiona el riesgo de crédito en una compañía, el riesgo operativo, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, o incluso el riesgo reputacional, que en un principio nos puede parecer mucho más intangible, pero que también es necesario regularlo y gestionarlo, pues que se incluya el riesgo de cumplimiento como uno de los riesgos más a gestionar dentro de la propia compañía. También te dice que emplees técnicas como la que hemos visto antes, técnicas de gestión de riesgo como las matrices de riesgos, y también que emplees otro tipo de técnicas que se utilizan en la gestión de riesgo, como es llevar a cabo una actua de evaluación de riesgos y definir controles para esos riesgos, realizar test de estrés, estresar tus riesgos, es decir, yo tengo esta exposición al riesgo en un momento dado, en una situación de normalidad, ¿qué ocurriría si mis situaciones cambian? Voy a estresar mis variables para ver si yo sigo siendo resiliente al riesgo, si sigo pudiendo afrontar el riesgo o no lo soy en un momento dado. Deben tenerse en cuenta también los escenarios que conlleven o que puedan dar lugar a un incumplimiento importante de la normativa y de la regulación, y debe hablarse también de incidentes de riesgo, el igual que pasa en cualquier otra gestión de riesgo, igual que hablamos de eventos de riesgo operacional o hablamos de eventos de riesgo reputacional, pues hablar en este caso de incidentes o de riesgo de cumplimiento o de riesgo de incumplimiento y de eventos relacionados con este riesgo. En un momento dado que identifiquemos, por ejemplo, una regulación que es muy estricta, una regulación que va a ser muy difícil de cumplir, que nos focalicemos en ella, que establezcamos medidas, que definamos cuál es nuestro apetito de riesgo respecto a esa regulación y que nos fijemos en tratar de gobernar en la medida de lo posible el cumplimiento de esa regulación. También nos dice que empleemos técnicas como los Key Risk Indicators, que son indicadores que nos sirven para evaluar el nivel de riesgo o los controles de riesgo en nuestra compañía, si están funcionando, si no están funcionando, qué eventos de riesgo estamos teniendo, qué impacto están teniendo, qué probabilidades están teniendo, los indicadores de riesgo que podemos definir para otro tipo de riesgo, que los definamos también para el riesgo de cumplimiento. En definitiva, lo que la ISO 19600 nos quiere trasladar es tratemos el riesgo de cumplimiento como un riesgo más, gestionémoslo igual que hacemos con los otros. Definamos umbrales de riesgo, definamos matrices de gestión de riesgo, trabajemos con eventos de riesgo, trabajemos con herramientas para intentar controlarlo, mitigarlo, con planes de acción para reaccionar al riesgo de cumplimiento. Los principios básicos sobre los que se basa la 19600 pues son principios que ya no son muy conocidos para nosotros porque son principios de los que ya hemos hablado y son principios de base que se establecen para cualquier tipo de normativa de gestión de riesgo. Son principios de buen gobierno, es decir, los riesgos tienen que ser gestionados y tienen que estar gobernados, tienen que tener procedimientos, procesos, tienen que tener controles, deben gobernarse de una manera adecuada, deben tener un responsable, la función de cumplimiento, por ejemplo, tiene un responsable que es el Chief Compliance Officer y es el encargado de hacer que efectivamente la función de cumplimiento funcione de manera ágil y funcione de manera robusta y que esté bien gobernada, que esté bien estructurada, bien focalizada. También principios de proporcionalidad, como en toda la gestión de riesgo, por eso de hecho establecemos umbrales de riesgo, por eso establecemos el apetito y definimos hasta aquí me compensa o hasta aquí yo voy a gestionar los riesgos y a partir de aquí voy a asumir un cierto grado de incertidumbre en cuanto a la gestión de riesgos. También transparencia. Es verdad que la gestión de riesgos y sobre todo la normativa de cumplimiento está muy ligada con la transparencia, porque además mucha de la normativa que tiene que vigilar la función de cumplimiento está ligada con la transparencia. La transparencia en los mercados, la transparencia de cara a nuestros clientes, la transparencia de cara al supervisor, pues la ISO 19600 hace mucho hincapié en vamos a ser transparentes con nuestra organización, con nuestros clientes, con nuestra sociedad y con nuestros propios empleados. Y también la sostenibilidad, establecer medidas de gobierno y medidas de gestión del cumplimiento que sean sostenibles en el largo plazo. De nada tendría, no tendría ningún sentido que estableciéramos medidas para un momento, para un hecho puntual o para un riesgo puntual y que eso no se estableciera o no se definiera para un largo periodo de tiempo. También te habla, la ISO 19600, de una cierta función de autocrítica y que se relacione las medidas que tú estás estableciendo con tu organización empresarial. Mira cómo eres como empresa, mira cómo estás estructurado, analiza realmente cuál es, desde un punto de vista sincero, cuáles son tus riesgos y cómo estás preparado y si estás preparado para afrontar los riesgos y en base a eso define toda tu política y tu política de gestión de riesgo dentro de las funciones de cumplimiento. También te habla de mejora continua, es lo que se conoce en los términos logísticos como Kaizen, que es un término en japonés y es el concepto de mejorar continuamente tus procesos. Una vez que yo haya definido un proceso y un procedimiento para vigilar mi riesgo de incumplimiento normativo, tengo que analizarlos y ver si efectivamente tienen capacidad de mejora y si tienen capacidad de mejora acometer esa capacidad de mejora. Y otro de los principios básicos que además hemos hablado antes, muy importante, es la involucración de la alta dirección. No tiene ningún sentido elaborar un sistema de gestión del riesgo regulatorio, del riesgo normativo o del riesgo de incumplimiento cuando la alta dirección no esté involucrada en esto. No tiene ningún sentido porque hemos visto además casos de grandes empresas cuyos directivos no han cumplido con determinadas normativas como las normas de blanqueo de capitales o las normas antisobornos. No tiene sentido si la alta dirección no está comprometida en el cumplimiento de esas normativas, en el cumplimiento regulatorio no tiene ningún sentido establecer un sistema de gobierno de gestión del riesgo de cumplimiento. Ninguno. De ahí que sea muy importante que esté involucrado en la alta dirección, desde la alta dirección hasta el último empleado de la compañía. ¿Cuáles son las obligaciones o las directrices que establece la función de cumplimiento? Pues, en primer lugar, analizar e identificar las necesidades de la organización en términos de compliance. Como hemos dicho antes, ligado con el principio de proporcionalidad y con el principio de más autocrítica, ver cómo eres tú como organización, cómo estás organizado, cómo estás estructurado y a partir de ahí ver cuáles son tus necesidades como empresa. El segundo principio, evaluar los riesgos que acarrean el incumplimiento de cada una de las obligaciones. También ligado con el principio anterior de proporcionalidad, qué riesgo me conlleva el incumplimiento de esta obligación. Además, esto tiene un segundo punto de vista y es que la regulación puede tener un efecto cuantitativo, un efecto evaluable y fácilmente evaluable. Si no se cumple esto me puede caer una sanción de 2 billones de euros. Perfecto, ya lo sabemos, lo tenemos cuantificado, pero también puede tener un impacto en la regulación de la propia compañía, un impacto en la reputación de la propia compañía, un impacto que va más allá del simple hecho de la sanción cuantitativa en ese momento dado. Es decir, ¿cuántos clientes puedo perder yo por el incumplimiento de una regulación? ¿Cuántos clientes van a dejar de venir a mi empresa por el incumplimiento de una regulación? ¿Cómo mido eso? Además, que es muy complejo, el riesgo reputacional es muy complejo de medir, pero tiene un impacto y ese impacto es tangible. De ahí que la función de cumplimiento tenga que evaluar los riesgos, tanto los que son fácilmente cuantificables como tener en cuenta aquellos que son más difíciles de cuantificar pero que existen y que están ahí. Otra obligación es definir las funciones a cubrir las responsabilidades en términos de cumplimiento. El compliance tiene que tener roles y responsabilidades definidos. Se tiene que hablar de líneas de defensa, se tiene que decir quiénes son los responsables del riesgo de incumplimiento normativo. En ese caso se tiene que definir quién es el responsable y cuál es su responsabilidad. Se tienen que definir cuáles son los roles y las responsabilidades dentro de la propia organización. Como decíamos antes, crear, promover y monitorizar, definir KPIs o Key RIS que también se conocen así, indicators, para ver cómo está funcionando la función de cumplimiento y cómo está implantada, si está efectivamente bien implantada la ISO en mi compañía y cómo está implantada. Debemos monitorizar y hacer un seguimiento sobre cómo está funcionando la función para que efectivamente tenga la función, o sea, consiga el objetivo que está persiguiendo, que es evitar que se incumpla la normativa y la propia regulación. También te pide documentar y comunicar. Como decíamos, la función de cumplimiento tiene que extenderse a lo largo de toda la, o tiene que darse a conocer a lo largo de toda la organización. Para ello hay que comunicar a la organización qué es lo que se está llevando a cabo en esta materia, qué es lo que está haciendo la función de cumplimiento y además también te pide que la documentes, que establezcan una serie de políticas, de procedimientos, para que la gente sepa cómo tiene que actuar y los empleados sepan en un momento dado cómo tienen que actuar cuando se encuentren con un hecho relacionado con un riesgo de incumplimiento. También identificar puntos de mejora, como hemos dicho antes, relacionados con el CAISEN, con la mejora continua. Debemos ver si nuestros procesos están funcionando y si hay algo que esté fallando y si está fallando se deben establecer planes de acción para corregirlos. También formación, lo mismo, si vamos a dar a conocer nuestra función a toda la organización tenemos que formarles, tenemos que contarles lo que estamos haciendo, tienen que saber lo que estamos llevando a cabo. Y muy importante también identificar novedades y cambios normativos. Al final la función de cumplimiento tiene que ser como un radar para guiar a las compañías sobre la normativa que va a llegar. La normativa que hay y la normativa que va a llegar al futuro porque además también tened en cuenta que el supervisor y los supervisores suelen ser muy exigentes con las entidades que supervisan. De ahí que éstas deben estar preparadas para actuar en un momento dado y además muchas veces incluso el periodo de cumplimiento o el periodo que tienes para implantar una determinada regulación es muy breve. De ahí que tú debas como organización estar preparado para reaccionar. Estos son los principios básicos que establece la función de cumplimiento y que lo que viene es a reforzar lo que ya hemos dicho antes o lo que ya nos decía la World Compliance Association que se debe gobernar la función de cumplimiento. Entonces se debe intentar evitar o mitigar en la medida de lo posible el impacto que puede tener el no cumplimiento de una regulación en un momento dado. Yo os he querido poner aquí una de las herramientas más utilizadas para la gestión de riesgos que es la matriz de riesgos. Ya la he nombrado antes y he dicho que se podía utilizar por ejemplo para gestionar los riesgos de cumplimiento podemos ver nuestra normativa y definir. Vamos a ver qué impacto que en este caso le han terminado consecuencias esta matriz que podéis encontrar fácilmente muchos ejemplos en internet esta está sacada de internet vamos a ver qué impacto puede tener una regulación en un momento dado y qué probabilidad puedo tener de que efectivamente ese riesgo que he identificado de incumplimiento se me cumpla o no se me cumpla. En base a eso lo voy pintando en un mapa de calor en una matriz de riesgos y voy valorando los impactos en este caso lo he valorado en desperdiables menores moderadas mayores o catastróficas de menor a mayor y la probabilidad lo han nombrado como raro poco probable posible muy probable o casi probable al final lo que se establecen son umbrales de probabilidad y umbrales de impacto lo podéis denominar de otra manera podéis hacer matrices de 3x3 no hace falta hacerlas tan grandes pero se trata de establecer herramientas o de definir herramientas para gestionar el riesgo de cumplimiento como podríamos gestionar cualquier otro tipo de riesgos en un momento largo yo os he querido poner un ejemplo en este caso que es el caso Tico vamos a leer si os parece el ejemplo en este caso Denis Kolowski era presidente ejecutivo de la compañía Tico que era una gran compañía estadounidense con un capital de 1500 millones de dólares era un conglomerado en un conglomerado industrial muy grande que llegó a valer más de 100.000 millones pero sin embargo Denis Kolowski su presidente pasó de ser uno de los ejecutivos más importantes y mejor pagados de Estados Unidos a estar precisamente en una cárcel de Nueva York Kolowski fue acusado de saquear sistemáticamente a su compañía por cientos de millones de dólares incluyendo además el empleo de técnicas como bonos que no estaban autorizados en el fraude de Tico estuvieron involucrados varios altos directivos de la compañía que tenían cargos importantes dentro de la propia compañía de tal manera que se les hiciera mucho más fácil cometer el fraude porque aquí estaban involucrados o no es un fraude que vino solo de la mano del presidente sino que sus compañeros de la alta dirección eran conscientes de lo que estaba haciendo este señor os he querido poner otro ejemplo de en este caso el ejemplo de Caja del Mediterráneo os voy a poner dos ejemplos para que veamos cómo se puede aterrizar a la realidad cómo los riesgos de incumplimiento en este caso de incumplimiento regulatorio incumplimiento normativo en el caso Tico que hemos visto antes y ahora vamos a ver una gran serie un gran número de incumplimientos que hubo en el caso de la CAM para que veáis cómo es muy posible que las cosas no funcionen porque es verdad que al principio cuando tú le dices a alguien que tienes que tener cuidado y tienes que cumplir con la regulación y tienes que cumplir con ciertos principios éticos y con ciertos principios de sostenibilidad de la compañía y con ciertos principios morales incluso y con ciertos valores normalmente la gente reacciona diciendo es obvio eso lo hacen todas las compañías pues la realidad es que es muy difícil de gestionar la realidad es que hay mucha normativa que se puede incumplir hay muchos procesos que pueden fallar hay muchos empleados que pueden no actuar de una manera ética en un momento dado y llevar a que realmente haya un incumplimiento grave de la normativa y las consecuencias pueden llegar a ser catastróficas en el caso TICO las consecuencias fueron catastróficas para él ahora vamos a ver el caso de caja del Mediterráneo donde las consecuencias fueron catastróficas para la propia compañía para la propia empresa os cuento el caso de caja del Mediterráneo que a lo mejor muchos conocéis y que podéis encontrar además mucha información en internet era la cuarta caja de ahorros de España tenían volumen de activos de 70.000 millones de euros pero tenía ciertas debilidades por ejemplo una excesiva inversión en el ladrillo estamos hablando de la época de la burbuja inmobiliaria donde se construía una gran cantidad de viviendas y el crédito promotor estaba muy extendido en el sistema financiero español también en otros sistemas financieros europeos e incluso norteamericana pero en el sistema financiero español estaba muy extendido el crédito promotor a los promotores inmobiliarios era muy elevado también tenía una dependencia de la financiación mayorista tenía una gran cantidad de dinero dado a grandes empresas y según se ha sabido en sus cuentas se mostraba una falta de solvencia y de rentabilidad pero tenía otro tipo de problemas que luego posteriormente cuando la caja la caja del Mediterráneo fue absorbida por otra entidad empezaron a salir a la luz tuvo directivos imputados por blanqueo de capitales por un supuesto desvío de fondos de la CAM de la caja del Mediterráneo a una sociedad rededicada en las Antillas Holandesas el ex jefe el expresidente de la CAM está acusado de colaborar en el desvío de 247 millones de euros con el objetivo según los jueces de no pagar impuestos por estos ingresos a través de un entramado empresarial ficticio que estaba domiciliado en las Antillas Holandesas también tuvo problemas de supuestas comisiones de intermediación que se llevaran ciertas personas por intermediar el negocio que tenía la empresa en Latinoamérica también la emisión de cuentas participativas que son títulos similares a las acciones pero que no tienen derechos políticos esa emisión que hizo de cuentas participativas ascendió a 292 millones al final el proyecto fracasó y en diciembre de 2011 que fue cuando ya el Banco de España intervino la caja porque no era sostenible porque su solvencia estaba muy cuestionada y era dudosa los títulos dejaron de cotizar lo que tuvo un impacto tremendo porque tuvo un deterioro patrimonial de la propia entidad sus cuotas pasaron a valer cero y muchos pequeños ahorradores que tenían su dinero invertido en estas cuotas participativas perdieron todo lo que habían invertido además la CAM cruzó el Atlántico para comprar una financiera en Mexicana en 2009 adquirió crédito inmobiliario especializada en hipotecas y préstamos para promotores inmobiliarios pero la aventura tampoco salió bien la empresa estaba al borde de la quiebra y la inversión le salió muy cara a la empresa alicantina a la CAM con unos 300 millones de euros de pérdida finalmente una vez que fue adquirida por el Banco Sabadell porque como os he comentado en el 2011 la caja fue intervenida por Banco de España y al final Banco Sabadell la adquirió pues Banco Sabadell vendió esta filial financiera mexicana como podéis ver son muchos los ejemplos que podemos encontrar de incumplimiento normativo y son variados yo os he puesto un ejemplo de una empresa industrial y os he puesto un ejemplo de una entidad financiera de un banco y como veis es muy difícil vosotros creéis de verdad que este tipo de hechos habrían ocurrido en el caso de que hubiera habido una función de cumplimiento robusta a lo mejor sí o a lo mejor no, no lo sabemos pero lo que sí está claro es que tiene que establecer y definir los medios para que se intente no dar estas situaciones de incumplimiento tan sagrantes y tan importantes y tan relevantes porque además en el caso de NACAM que por supuesto no es una cuestión de incumplimiento puntual es una cuestión de incumplimiento a lo largo de muchos años lo que te lleva a una situación de quiebra de una caja importante pero es verdad que se deben establecer líneas de defensa se deben establecer procedimientos de gestión de riesgos adecuados y procedimientos que funcionen para intentar evitar ese riesgo de incumplimiento había funcionado se habían dado los mismos casos también con el caso del pico se había dado igual o se podía haber detectado ese tipo de actuaciones fraudulentas de su presidente qué ocurre también que nos podemos plantear vale pero en este caso era la propia alta dirección la que estaba cometiendo estos incidentes este fraude cómo se actúa en este caso pues es verdad porque en cierto momento muchas veces en clase nosotros nos lo planteamos en los foros qué ocurre cuando es la propia alta dirección pues es verdad que es muy difícil que en este caso la función de cumplimiento pueda evitar este tipo de actuaciones o pueda detectar este tipo de actuaciones pero en cualquier caso se debe realizar este tipo de actuaciones estas políticas estos procedimientos se deben extender a lo largo de toda la compañía porque lo que está claro este no se va a poder identificar si no se tiene bien implantado una función de cumplimiento como la que nos define la propia ISO al final lo que se trata es de gestionar de manera diferente nuestros riesgos de saber que no podemos incumplir las normativas que no queremos incumplir incluso los propios valores y los propios procedimientos y comportamientos de nuestra compañía porque algunas de las actuaciones que hemos visto descritas antes en los business cases algunas actuaciones van más allá del propio incumplimiento regulatorio van más tan más ligadas con un incumplimiento ético con un incumplimiento normativo incluso que con un cumplimiento de regulación yo os he querido aquí poner una serie de conclusiones para que pensemos un poco sobre ello la primera es la necesidad de implantar sistemas de gobierno corporativo como hemos visto antes hay que gestionar el riesgo de incumplimiento regulatorio hay que tener en cuenta que se puede llegar a producir un incumplimiento en un momento dado y que hay que intentar evitarlo mitigarlo preverlo y estar preparado para reaccionar en el caso de que se produzca efectivamente el incumplimiento por otro lado también la importancia de la función de cumplimiento para prever riesgos la función de cumplimiento está muy ligada como nos dice la propia ISO con la propia gestión de riesgos y debemos tratar el riesgo de incumplimiento como un riesgo más y gestionarlo como un riesgo más y tener en cuenta que se deben establecer herramientas para intentar mitigarlo la 19600 como el paradigma del sistema de gestión de compliance es una normativa que permite que sea implantada en una gran diversidad de industrias en una gran diversidad de empresas de distintos tamaños con distinta complejidad y es efectivamente muy útil y las directrices que establece son muy básicas son muy elementales como para que podamos implantarlo de una manera eficiente en todo tipo de compañías y por otro lado también los definir procesos y gobiernos implantados es decir que todo este sistema de gobierno no se quede simplemente en best practices o no se quede en definición en alto nivel sino que se traduzca y se materialice en algo en concreto se materialice en políticas en procedimientos en definición en identificación de roles de responsabilidades y también de asignación de tareas y de herramientas de gestión de riesgo como la matriz de riesgos que hemos visto para que efectivamente se implante de manera efectiva en las organizaciones ahora si os parece abrimos el debate yo como hay muchas preguntas voy a intentar ver si podemos responder algunas ¿vale? cualquier cosa que tengáis nos lo vais diciendo a ver nos pregunta Gerson ¿la gestión de cumplimiento forma parte de la gestión del riesgo operativo o deben ser gestiones distintas? son deben ser o por lo menos en las entidades que yo conozco lo son funciones independientes ¿por qué? pues porque el riesgo operativo se puede derivar del incumplimiento o del incumplimiento al revés del incumplimiento de una regulación se puede derivar un riesgo operativo un riesgo operacional pero eso no significa que todo el riesgo operacional provenga del incumplimiento de la regulación por ejemplo si en un momento dado en nuestra empresa en nuestra oficina nuestro empleado se cae y se rompe una pierna eso es riesgo operacional pero si todo estaba bien puesto no había un escalón no había una losa levantada estábamos cumpliendo con la ley de prevención de riesgos laborales en este caso no hay incumplimiento regulatorio pero si hay riesgo operacional de ahí que debe gestionarse de manera independiente porque son riesgos independientes es verdad que uno puede conllevar al otro o uno estar incluido en el otro sí pero se puede dar uno y no darse tan claramente el otro en este caso vale ¿qué ejemplos de líneas de defensa podríamos tener en incumplimiento? si hablamos de incumplimiento de procesos normas internas y temas éticos nos pregunta Edson pues las líneas de defensa que se establecen son las tres líneas de defensa las líneas genéricas Edson que se establece para cualquier riesgo pues en un momento dado que yo identifique que yo por ejemplo estoy en una sucursal e identifico un evento de blanqueo de capitales que me están intentando hacer una operación para blanquear dinero en ese caso si yo soy un empleado de la sucursal estaríamos hablando de primera línea de defensa porque yo he identificado el riesgo y he afrontado el riesgo la segunda línea de defensa sería el departamento de riesgos que se trata de gestionar eso de informar a las autoridades que en el caso de España es el CEPLAC pretenciente al Ministerio de Economía de avisar a las autoridades del caso de blanqueo de capitales y la tercera línea de defensa siempre se define como auditoría interna y de hecho en muchos casos se habla ya de cuarta línea de defensa entendida como cuarta línea de defensa el supervisor el regulador que es el que intenta legislar y ver que efectivamente se cumpla con la regulación nos pregunta también Edson el gerente de riesgos podría ser el Chief Compliance Officer pues Edson además es una pregunta muy común esto ya depende un poco de cómo se quiera organizar y estructurar la compañía normalmente el Chief Compliance Officer y el CRO el Chief Risk Officer son figuras independientes en algunos sectores como el sector financiero el Chief Compliance Officer tiene ciertas exigencias legales exigencias regulatorias puede llegar incluso a tener exigencias legales en un momento dado de ahí que sea una función muy específica muy determinada y el supervisor te pida o te solicite que haya una persona específicamente que haga las funciones de Chief Compliance Officer que no pueden ser las mismas que las de CRO que las de Chief Risk Officer esto depende un poco en el sector financiero como está muy regulado está muy tasado y son personas y roles independientes en otras entidades sí que he visto yo que esta función sea realizada por la misma persona como decíamos antes como no tienen por qué ser todos los riesgos de incumplimiento regulatorio no tienen por qué estar relacionados con otro tipo de riesgo conviene gestionarlos de manera separada conviene gestionar además incluso los perfiles de los gestores de riesgo de uno y otro de cumplimiento con los otros tipos de riesgo son diferentes y el personal del que nos podemos rodear es diferente de ahí que convenga incluso tenerlo por separado vale nos pregunta Icoach mi pregunta va enfocada con los riesgos de sobreregulación es decir en el caso de México las leyes secundarias son las que se dependen de la constitución pero dichas leyes en ocasiones se contraponen a la ley suprema a la constitución ¿es función del área de compliance comunicar a las áreas jurídicas para promover un amparo contra dichas leyes en su caso ¿qué papel debe asumir el área de compliance? pues Antonio a ver si hay una ley que está contraviniendo una ley superior como es la constitución esa ley en principio no debería llegar a promulgarse porque los sistemas legislativos están preparados para que esto no ocurra pero en el caso de que se identificara oye que puntualmente se nos ha colado esto y esta ley contraviene la constitución existen en las entidades unas personas o unas funciones que están muy metidas en materia legal que conocen muy bien la regulación que conocen muy bien las leyes que hacen funciones de lobby y se encargan de trabajar directamente con los supervisores y con los reguladores y con los legisladores en este caso es más bien a ellos a los que hacen esta función de lobby en los que dan a conocer sus necesidades y sus opiniones a los supervisores a quien les corresponde hacer esta función en algunos casos se llaman public policy en otros casos tienen otros nombres pero les corresponde más a ellos que son como los expertos regulatorios los expertos legislativos y los expertos en relacionarse con los supervisores ¿que lo puede hacer la función de cumplimiento? pues sí porque la función de cumplimiento tiene una función de asesoramiento como hemos visto antes sí podría colaborar y podría emitir cualquier tipo de dictamen al respecto pero normalmente las funciones están como muy muy tasadas y muy diferentes vale nos pregunta Claudia ¿cómo se hace la evaluación de los escenarios de estrés? ¿existen cuestionarios estándar para analizarlos? pues Claudia esto depende de la compañía volvemos a lo mismo si se trata de sectores muy regulados como el sector financiero en el sector financiero existen modelos para estresar y se sabe cómo estresar y si es una forma muy fácil de hacerlo en el caso de que no se haga lo que se hace es trabajar sobre tus escenarios pues yo calculo que voy a tener estas ventas que la situación política en mi país va a ser esta que el PIB va a subir esto que el déficit va a ser este yo estreso mis variables tanto internas como las variables macroeconómicas yo las identifico una vez que las tengo identificadas lo que hago para trabajar con mis modelos es estresar esas variables vale ¿qué pasaría si haces un voto y dices ¿qué pasa si mi déficit sube o baja? ¿qué pasa si mi PIB sube o baja? ¿qué pasa si vendo más o vendo menos? ese tipo de cosas es lo que emplea para estresar las variables y a partir de ahí puedes ver cómo te comportas tú como compañía en el caso de estrés de tus variables y en el caso de que las situaciones y las circunstancias cambien a partir de ahí pues ves cuál es tu situación y ves si estás suficientemente robusto en cuanto a la gestión de riesgos o no lo estás Jorge nos pregunta ¿el cumplimiento normativo podría automatizarse con un aplicativo? pues Jorge yo te diría que hoy en día se puede automatizar todo o prácticamente todo existen los contratos inteligentes los smart contracts que son digitales existen herramientas que son capaces de leerse una normativa e identificar de qué va la normativa existen herramientas que son capaces de elaborar contratos y emitir contratos unos tras otros existen herramientas que son capaces de identificar la regulación que hay tanto en tu país como en otros países que te afecten y la regulación sobre un tema determinado se puede llegar a automatizar en gran parte sí hay muchas cosas que son automatizables pero hay otras como son la gestión con el supervisor la gestión con el regulador el formar a tus compañeros el formar a la dirección definir controles vigilar que los controles se cumplan que a día de hoy todavía es muy difícil que se automatice al final la automatización nos facilita la vida y nos ofrece agilidad pero todo todo automatizable pues es casi todo pero eso no significa que dejen de existir el perfil o el rol de función de cumplimiento corporativo igual que no deja de existir la función o el rol del gestor de riesgos vale nos pregunta Cristian si los riesgos contenidos en la matriz de riesgo de incumplimiento deben formar parte de la matriz de riesgos operativos pues un poco lo que decíamos antes Cristian para mí son dos matrices diferentes porque en el riesgo operativo es mucho más pueden ocurrir cosas que no tengan que ver con el riesgo de incumplimiento y el riesgo incumplimiento sí quizás quizás la inversa sí es decir quizás todas las riesgos identificados en la matriz de cumplimiento normativo podría estar en la de operación en la de operación en la de riesgo operacional probablemente sí pero para mí son dos maneras de gestionar completamente diferentes nos pregunta Edwin si el caso de Tico se trató de riesgos fuera de LIDOS pues sí lo que ocurrió es que el presidente estaba haciendo actividades de compra ventas y de de emisión de bonos incluso que no estaban registrados ni supervisados con lo cual entiendo que sí que lo hizo de manera oculta y de manera que no que no era trazable incluso no era trazable para la propia auditoría en los libros porque si no lo habría lo habría podido identificar cómo aplicar el ISO 19600 para evaluar a las empresas en el cumplimiento de los derechos humanos pues Jessica en realidad podemos aplicar la ISO 19600 para evaluar a las empresas en el cumplimiento de cualquier tipo de regulación incluida la de los derechos humanos porque la matriz la matriz perdón la ISO la regulación lo que nos establece son unas directrices a alto nivel unas directrices sobre cómo gobernar los riesgos de incumplimiento en general como hemos dicho antes esto sirve para cualquier tipo de compañía del sector que sea y del tamaño que sea de ahí que efectivamente se pueda también tener en cuenta para si se cumplen o no los derechos humanos aparte que todas las leyes nacionales o casi todas las constituciones no de hecho bueno prácticamente la totalidad de las constituciones recogen los principios de los derechos humanos y todas las compañías tienen que cumplir las constituciones pues eso al final nos lleva a identificar el riesgo de cumplimiento de los derechos humanos como un riesgo más dentro de la gestión del riesgo de cumplimiento normativo del cumplimiento corporativo vale nos pregunta Mariuri de qué forma extender los procesos de gestión de riesgo y hacer que todos se integren y involucren en los procesos de gestión de riesgos pues mirad yo creo que la mejor manera de hacer que los procesos de gestión de riesgos de riesgo de cumplimiento se integren dentro de toda la gestión de riesgos es con una colaboración directa entre los gestores de riesgo en el departamento de gestión de riesgo y el departamento de cumplimiento corporativo al final están muy interrelacionados se pueden gestionar de manera muy similar muy parecido pues definir procesos en conjunto definir procedimientos globales a toda la organización es lo que hace esa colaboración y eso tratar de manera unificada en la medida de lo posible de estos riesgos es lo que puede hacer que funcionen en conjunto que se integre la función de cumplimiento con la función de gestión de riesgos nos pregunta Paulín ¿consideras que una abogada es la persona ideal para poder ejercer la función de cumplimiento o una persona más idónea es un auditor? pues Paulín yo te diría que ambos son perfiles perfectos para la función de cumplimiento la función de cumplimiento está muy muy formada por abogados eso es verdad o por letrados o por licenciados en derecho aunque no ejerzan como abogados pero también en los auditores los auditores están muy acostumbrados a interpretar exigencias regulaciones normativas y están muy acostumbrados también a definir controles y procedimientos de ahí que ambos perfiles sean muy comunes nos pregunta David ¿cuáles son los KPI más comunes para la gestión del riesgo de cumplimiento? pues los KPI más comunes son los relacionados con el número de demandas que tenemos número de sanciones que nos han puesto los supervisores número de regulaciones incumplidas número de incidencias respecto al incumplimiento de esta política interna o sea al final están siempre relacionados con cómo impacta el cumplimiento o no cumplimiento de la regulación a nuestra compañía son ese tipo de KPI los más comunes vale nos pregunta Iván podríamos hablar de conflicto de interés que se puede presentar cuando el director general de una empresa es al mismo tiempo el presidente del consejo de administración pues Iván no sé si directamente podemos hablar de conflicto de interés yo creo que en la medida de lo posible una persona puede desempeñar dos roles siempre que la ley lo permita siempre y cuando ejerza esos dos roles de la manera lo más ética éticamente ética y empresarialmente posible es decir siempre y cual lleva a cabo el cumplimiento de las normas el cumplimiento de los procedimientos internos el cumplimiento de las propias normativas internas de la propia cultura empresarial de la propia compañía puede llegar a realizar esos dos esos dos papeles siempre y cuando la ley no lo prohíba creo que una persona puede llegar eso no se trata ya del papel o del rol que tengas en un momento dado sino se trata de cómo tú vas a actuar en tus funciones tengas un papel o tengas otro tengas un rol o tengas otro se trata de cómo tú quieres llevar a cabo tus funciones más que del hecho puntual o del rol puntual que tengas vale vale si hay auditoría interna nos pregunta Daniel y el área de compliance pueden o son un mismo equipo cuáles son los riesgos principales en este caso volvemos a lo mismo que auditoría interna que es tercera línea de defensa y cumplimiento que se supone en muchos casos que es segunda línea de defensa estén formados por el mismo área no es lo idóneo no es lo deseable normalmente es que tienen que trabajar por separado y tienen que trabajar de manera independiente y los riesgos principales que se pierda que se pierda la identificación de riesgos que se pierda la independencia que se pierda esa manera que tiene auditoría interna de ver las cosas desde arriba como una tercera persona de fuera que viene sin ningún tipo de prejuicios a analizar una situación en un momento dado esa independencia con la que cuenta auditoría yo creo que se puede llegar a confundir en el caso de que se empiecen a mezclar roles que lo ideal sería que trabajes en distinto vale nos pregunta Claudia ¿qué sugieres para medir el apetito de riesgo de la empresa? el apetito de riesgo de la empresa o sea viene definido por la propia estrategia de la compañía por la propia estrategia de la empresa decidimos si queremos tener más o menos apetito a riesgo si somos más o menos resilientes reticentes al riesgo para medirlo pues tú nos preguntas si pueden ser cuestionarios reuniones accionistas pues lo que se hace es que se establecen controles para medir que efectivamente se esté cumpliendo con el riesgo que ha medido la alta dirección porque el apetito de riesgo está definido por la estrategia y por la alta dirección de la compañía una vez que ya se ha implantado lo que se hace es establecer y definir controles para que efectivamente ver si se está estableciendo esto si se está siguiendo este apetito de riesgo y estos umbrales de riesgo y se establecen KPIs vale nos pregunta Francisco es contradictorio pensar en definir apetito de riesgo en cumplimiento estaría aceptando asumiendo que incumpliría verse una ley no es exactamente eso lo que lo que lo que te quiere decir la ISO cuando te dice que hables de apetito de riesgo lo que te quiere lo que te quiere decir es que hay veces no se trata de decir es que voy a incumplir esta ley porque la sanción que voy a tener es mayor o menor sino simplemente hay veces que tú ves que tienes una probabilidad tan pequeña de incumplir una ley que simplemente dices bueno pues esto para mí es un riesgo inmaterial porque es que la probabilidad de que lo incumpla es tan pequeña que no me voy a no me voy a focalizar más allá de lo que es efectivamente los mínimos que me exige la ley yo sé que voy a cumplir con esto pues sé que voy a cumplir con mis cumplimientos fiscales por ejemplo pues no voy a establecer más controles porque voy a cumplir con el fisco voy a pagar los impuestos que tengo que pagar y ya está no establezco no defino un apetito del riesgo en cuanto a a los riesgos fiscales o no lo que te quiere decir es que establezca umbrales también en base a tu probabilidad de que ocurra y al impacto que esto pueda tener no que tú valores ah pues voy a cumplir la normativa en un momento porque el impacto que tengo no me es relevante no porque como ya hemos dicho eso tiene un impacto secundario que es el impacto en riesgo reputacional y ese impacto puede ser incluso mayor que el de la propia sanción y puede llegar a ser mucho más difícil de cuantificar vale por último última pregunta nos pregunta Jorge si vale la pena llevar un registro histórico de sanciones multa o otros castigos por incumplimiento normativo si Jorge porque como hemos dicho antes vamos a gestionarlo como un riesgo como otro tipo de riesgo y contar con historia contar con nuestra historia en cuanto a la gestión de un riesgo es muy útil sobre todo para poder prever el futuro en muchísimos casos en la gestión de riesgos prevemos el futuro teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en el pasado de ahí que sea muy importante llevar un registro histórico de este tipo de eventos también y por mi parte nada más no nos da tiempo a más cualquier cosa que tengáis nos lo podéis decir cualquier duda o pregunta y espero que os haya sido de utilidad y muchas gracias a todos por vuestra atención no nos da tiempo